La semana hemos estado reto, reto de chicas, reto de chicas, y hoy tal parece que iba a ser el día. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Hola, buenas tardes, María. María. María hoy va a concursar con nosotros, se va a poner a pesquear un ratito más. También. Bien. También helada. Excelente. Con este calorcito. ¿Tienes cuenta en Instagram? Sí, tengo cuenta. ¿Cómo? Es tita.johnbajofonte. Ok. Así me encuentran. Ok, aquí abajo. Facebook, Instagram, de todo. Wow. Me no están ni fan. Ok. Muy bien. Abajo le voy a poner las descripciones aquí de la señorita. Muy bien, vamos a pasar por acá con Lucy. Ay, sí, un pargote. Acaba de sacar un pargo, María. María acaba de sacar un pargononón. Estamos acá con Abby. Abby, hola, Abby. Se nos iban a atender y aquí nos tienen de cocinera. Sí. Son unas chefs encargadas. Mi modo nos tocó. Pensamos nosotros que íbamos a traer camarones, carnada y todo, para que las chicas se pusieran a pescar. Y miren, todos los demás sanados en el lago. Lo vamos haciendo ceviche. No pudieron evitarlo. No pudieron dejar de pescar. Ay, no. Es linda, chicas. No, excelente, excelente. Muchísimas gracias. Excelente anfitriona, Lucy. Excelente. Hola, Palmerín. ¿Qué? Oye, es que, ¿vas a, vas en lanchito o lo vas a tirar acá o qué? Sí, lo voy a tirar allá adentro yo. ¿Ya te tomaste? ¿Ya tomaste la dramamine? ¿Cuál dramamine? Ni que fuera el peca, a la verga. Yo así soy marinero, no como el peca. ¡Eh, a pecas! Un saludo, marino. Popeye y el marino soy. Marinerito de tierra. Marinerito de tierra, el peca. Yo así soy marinero. Era hoy, Palmerín. Tienes que lucir hoy, Palmerín. Tienes que sacar un buen animal. A ver si sale algo. Dale, pues, viejo. Marí, cuéntanos un poquito tu historial. A ver, ¿cómo está tu historial en el último video que hiciste? ¿En dónde fue? ¿Con quién fue? Ay, no sé qué decir, plebe. Te clavó un parito como de dos kilos y medio y, pues, bueno. Vamos a ver cómo coloca el anzuelo nuestra querida amiga Lucy. Sí, vamos a ver, a ver, Lucy. Bueno, yo lo anzuelo por aquí. Por la cabecita. Yo sé que también lo anzuelan por la... No, ¿puedo estar muerto o no? ¿Qué? Ahí la sacó un buen pescado ahí. Mira. ¡Oh! Es un burro. ¿Quién es? Ahora sí. A ver cómo la venta de Lucy. A ver. ¡Eh, yo cómo lo voy a ventar! Ay, no lo voy a ventar ella. Ay, no. Cómo. Todo, Lucy. Así te lo vas trayendo poco a poquito, Lucy. Así, así. Y, ¡prum! De repente se prende. Ya cuando jala... Ya cuando jala, pues terminamos ahí con la cara llena de lodo. Pero es parte de... Y otro le robó un pique. Hasta que pique. A ver si sacamos un robalón como el de hace rato. Como el que sacó María hace rato. Un parjo. Muy bien. Ya lleva 10 centímetros. Ay, no es un poquito. ¿Cuánto puedes? 18, 21, 25. No perdiendo. Ya, que vale la pena. No, no, no. Esta chica es tan reprobada. Pues es que no sabemos eso. ¿Tú crees? No, no. Va, va. Segunda oportunidad. Me ha agarrado un anzuelo. Va, va. Pistola. La pistola. Eso. Ya. Ya lo montó los 18. Muy bien. No, no. Ahora sí. Recuerda que la vas enredando, María. Esa la cueva. Así. Preparándola para el siguiente tiro, pues. Con el muerto ese no se puede. Con el otro. Vámonos, ya pescó algo. Se la atoró. Ahí trae la Ramona. Ah, ya pescó una hoja. La Ramona, la Ramona. Aplausos, por favor. Ahí jala los rezos para que no sea toro en los palos. Vamos a hacer a toro. Ahí está. A ver, María. Pásame tu Instagram, María. ¿Cómo estás en Instagram? Tita y un bajo fonte. Ok. Y otra vez, ¿no? ¿Y en Facebook? Igual. Igual. Ah, no. Tita Fonseca. Tita Fonseca en Facebook, jóvenes. Búsquenla. Sigan a Tita Fonseca. Miren, una excelente pescadora aquí en Mazatlán. Estamos aquí en el rancho El Gualamo. En los territorios de Lucy, Vivero, Cristian. Camarones vivos. Dela y Parco, Villa Galaxia. ¡Uh! Es todo, Lucy. A ver, Lucy. Un saludo a la raza. ¡Yeah! ¡Ay, ven, Cristian! ¡Ay, ven! ¡Ya, ven, ven, ven! ¡Ya, ven, ven, ven! ¡Ya, ven, 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 ven! ¡Sí, güey! ¡Está muy bien! ¿En serio? Sí, o sea, los atrapan, los tiran. Y ahí ya... ¡Ay, por el tipo! ¡Ya, ya está! ¡Está malito! ¡Viene! ¡Ay, no, no, no! ¡Está muy guapo! ¡Se acaba pasando ahí! ¿Quién será? ¡Es todo, Cristian! ¡Parece Xochimilco, viejo! ¡Está bien! ¡Ahí la lleva, ahí la lleva, Marira! ¡Uy, un pargo! ¡Que agarraste uno! ¡A ver, muéstralo! ¡A ver, a ver, que salga aquí! ¡Grandes! ¡Uy! ¡Es todo, Marira! ¡Uy, ya es una pescadora! ¡El estilo ya es una pescadora, eh! ¡No voy a sacar en los que cae aquí, eh! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Están peleando, soy yo! ¡Eso es así! ¡Ahí viene el robalo, ahí viene el robalo! ¡El agua y trigueros! ¡Se irá a otro pargón! cuánto será un kilito y medio pasadito pasadito todos sigueros muy bien un día más un vídeo más una pesca más señores vamos a dar por terminado el videíto se acabó el día de hoy estuvo muy entretenido acá con la familia de cristian aquí está su vivero así es que dicen ya saben está en la vía galaxia en la calle parco no dejen de estar consumiendo sus camarones ahí estamos pues terminado esto